La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Morteros lleva a cabo el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, mediante el cual se le brinda a los jóvenes entre 18 a 24 años que no hayan finalizado sus estudios primarios o secundarios el curso de Introducción al Trabajo para formarlos con los conocimientos y técnicas necesarias para adaptarse al mundo laboral. Hoy se encuentran 52 jóvenes con empleo en diferentes comercios e industrias de nuestra ciudad. Bueno, la verdad que la experiencia con Nati es muy buena porque partimos de una parte humana espectacular. Se está adaptando, está empezando a, digamos, hacer las cosas solo. Me informé de los planes que había, de las opciones y después me contacté con el chico y bueno, estuvo todo bien. Él andaba buscando trabajo, entonces yo me enteré de los planes, eso que había y le dije, bueno. Este tipo de planes es fundamental para estas chicas porque comienzan a tener responsabilidad en horario, compartir trabajo. Municipalidad de Morteros, trabajando juntos. En Morteros hay un lugar donde la hacemos de goma. Mundo Goma, una empresa familiar con 12 años de vida. Todo lo que vos necesitas en artículos de goma. Mangueras, correas, burletes, pisos. Más de 4.000 artículos de goma. Representante de correas Dunlo. Mundo Goma. Neumáticos en general, bicicletas, motos, cuatriciclos, autos y camionetas. Hay variedad en diseños de neumáticos especiales. Excelentes precios de contado. Y como somos de goma, nos estiramos. Adquirí tus neumáticos en 6 cuotas, solo con referencias comerciales. Mundo Goma. Alverdi 1080, Morteros, teléfono 403990. Se termina el 2017. Otro año en el que hemos superado obstáculos y pudimos cumplir objetivos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra comunidad. Nuestros servicios mejoraron, crecieron y vamos a seguir trabajando para que cada año podamos terminarlo con la satisfacción de los sueños cumplidos. Lo hicimos entre todos y lo vamos a seguir haciendo. Cop Morteros te desea felices fiestas. Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores. Tenemos arte. Tenemos técnicos. Tenemos fotografía. Tenemos ilustradores. Tenemos animadores. Tenemos productores. Tenemos vestuario. Tenemos equipos. Tenemos maquilladores. Tenemos trayectoria. Tenemos reconocimiento. Cámaras. Tenemos creatividad. Tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y polvo biovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba. Viajá y disfrutá con turismo de Mutual Tiro Federal. Camboriú. En bus. Salidas los lunes de enero, febrero y marzo de 2018. Bus desde Morteros. Siete noches de alojamiento con media pensión desde 10.399 pesos. Consultas al 03562-425-200 o 4023-00. Turismo de Mutual Tiro Federal. Confianza Mutua. En Provial, usted podrá realizar su inspección vehicular. ITB, de alcance nacional para automóviles y camionetas. Viaje seguro. Evite multas. Inspección técnica vehicular. Adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial. Reserve ya su turno al teléfono 03562-403430 o en su nueva dirección. Boulevard Belgrano 1344, Frente YPF, Morteros. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Hola, ¿cómo les va a todos? Muy, pero muy buenas noches. Aquí arrancamos una nueva edición de Dos Toques, este programa deportivo cooperativo de servicios públicos. Y como lo veníamos adelantando, lo decía recién Joaquín, Noticiero Regional Cooperativo, nosotros anoche también charlábamos con Juan Pablo Casaliz y adelantábamos que hoy vamos a tener un nuevo invitado en el piso. Pero antes los saludo a Juan Carlos Herrera. ¿Cómo andas, Juan Carlos? ¿Todo bien? Bueno, buenas noches para vos, por supuesto, para todos así del otro lado. Los chicos así arriba en control, trabajando un montón. Aquí a los camarógrafos, al amigo Menuda, Marcos, Colman, que están aquí, por supuesto, para que esto salga al aire. Y la verdad que, bueno, anoche tuvimos un programa verdaderamente interesante. Pudimos hablar de un montón de temas con Juan Pablo Casaliz, el presidente de 9, y teníamos que tenerlo al presidente de tiro esta noche. Y aquí está, por supuesto, también para hablar de un montón de temas. Muy bien, los saludamos y le damos la bienvenida a Tati Poletti. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Tati? Fíjate cómo han cambiado los presidentes, que en otra época venían con traje y ayer tanto el Juanpa como Tati usan el marketing del club. Hay que meter la remera, montá la remera a menú. Menú, primer plano, por favor, la boutique de tiro. Ya, la boutique de tiro, si lo pueden encontrar, el equipo de la ciudad. Así que también, bueno, la verdad que creo que fue una pegada, ya que está, nos metemos en ese tema. Fue una pegada esto del marketing, de la gente. Uno ve los chicos con las remeras, distintas remeras de tiro, distintos modelos. Se lo ve mucho en la calle. Justamente, hace un rato estaba en la sala de musculación con Edgardo y él estaba con la indumentaria que le dimos para ser profe ahí, con una remera, con el escudo acá del club. Con un pantalón, con el escudo del club. Todos los vidrios ploteados con el escudo del club y de la mutual. Todo un sector que el eslogan de el tiro con la pipa en rojo. O sea, esos son, bueno, lógicamente que uno va tomando cosas, no son inventos nuestros. Va tomando de clubes mayores, la televisación, todos los medios de comunicación hoy que te acercan a todos lados a ver cómo vender el producto, porque no deja de ser un producto. Y cómo eso a los chicos de hoy, desde que tienen mucho razón, se les va imprimiendo un sello que es muy fuerte, ¿no? Aparte se van convirtiendo en marcas los clubes, porque... Totalmente, claro. No me acuerdo, cuando te había hecho una nota, previo al BIDET Aldi, que el BIDET creo que dice el tiro, y vos ahí habías dicho, nosotros vamos a tratar de poner el tiro, vamos a implementar como marca. Creo que esto de la marca empezó con vos, como presidente. No, 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 el tiro es un diseño hecho por Gabriela Rossini. Te diría que justamente con Edgardo estábamos tratando de hacer memoria cuánto tiempo lleva, para mí lleva alrededor de 12 a 15 años, y que fue en una época, creo que en conjunto, donde Gabriel Baima gana el diseño de los buzos, los primeros buzos que se hicieron como diseñados, que eran las tres liñitas finitas, la campera blanca con las tres liñitas finitas, y el logo del club, el tiro, lo gana Gabriela Rossini. Y realmente fue un... realmente bueno, porque si no se modificó, si no cambió, quiere decir que gusta, que pega, que puede seguir vigente, que está vigente, muy vigente. Y lo que es la tienda, el club. Obviamente debe dejar un rédito, se vende bien, la gente lo ha aceptado. Sí, sí, se vende bien. Bueno, nosotros creo que fuimos uno de los primeros que tuvimos la operación comercial con la marca que nos hace todo este tipo de remeras, que es una empresa de Brinkman, Vip Sport, no sé si... Y bueno, a través de Tiro Federal, creo que se fue haciendo conocido en muchos clubes, en muchos lugares, en muchas localidades, y te diría que hoy hasta necesitamos, demandamos más de lo que nos provee, porque, por ejemplo, en estas épocas del año, para Navidad, es impresionante la cantidad de gente que va a buscar algún recuerdo o va a buscar los padres para los hijos, los abuelos para los nietos. Se comercializa muy bien todo el tema de esto. Aparte tiene que ver también con la gente que vive en el club, algún evento, que se lleva algún presente, porque recuerdo que arrancaron con termos, camisetas, había ropa para bebé también. Después ya analizaron la parte urbana, que esto es medio medianamente nuevo, ¿no? Sí, sí, esto tiene alrededor de seis meses, ocho meses. Que, bueno, está, digamos que comandado por Carlin Gotero, que es el que busca los diseños y que está en contacto con Jeremías, y van creando todo este tipo de, como decís, de ropa urbana, ropa deportiva, para los bebés y accesorios. Que, justamente, un evento social que se realizó dentro del club en este año 2017, que fue muy emotivo para nosotros, fue el reencuentro de excombatientes de Malvinas, que se fue, eso fue más o menos en mayo. Sí, hacía frío, recuerdo. Bueno, vinieron muchos excombatientes que estuvieron 48 horas dentro del club, sábado y domingo, realizando actividades deportivas, actividades sociales de reencuentro, de charlas, una cena a la noche, el club sirvió como marco para que se dé todo esto, y después, el domingo, nos pedían de que le vendamos elementos que habían visto ahí expuestos en el pasillo y querían llevarse de recuerdo, justamente lo que estabas diciendo. Está bueno eso. Tati, bueno, con este tema, la verdad que me imagino más que satisfechos, el tema de obras del Club Tiro Federal también fue un año hermoso en cuanto a lo que fue, lo impactante de la obra, de los vestuarios y los baños del Víde Tealdi, algo que por ahí me parece que en cuanto a lo previsto se adelantó un poco en el tiempo. Sí, por suerte, bueno, esa fue, digamos, la gran obra, pero hubo muchas otras obras y de la misma importancia. Esta fue la gran obra porque, por la magnitud, por la cantidad de metros cuadrados que se realizaron, por la importancia que tenía, el hecho de darle sanitarios al público y darle sanitarios y vestuarios a los jugadores y a los cuerpos técnicos que no lo tenían, o sea, todo el mundo que accedía al Víde Tealdi para alguna actividad tenía que hacer 50, 60 metros para poder tener un sanitario, no era lo correcto. Y, bueno, pudimos lograrlo. Comenzamos la obra en abril, me acuerdo, porque fue el abril del 2016 que de 30 días llovió 23. Bueno, el día 1 de abril, los 30 de marzo, por ahí, empezamos la obra y empezó a llover, a llover, a llover, pero, bueno, la pudimos culminar en un año, no llegó a un año y medio. O sea, que fue una obra muy importante en lo económico, que, lógicamente, fue el aporte el 100% realizado por la Mutual, por nuestra Mutual, y tremendamente importante para lo que después se da el servicio y lo estuvimos viendo en lo social en estos días que hemos tenido tres egresos donde, bueno, sinceramente la emoción es muy importante para nosotros porque hay gente laburando y haciendo un esfuerzo tremendo para que Tiro Evento se desarrolle y en tres eventos pasaron más de 2.600 personas comiendo y teniendo el servicio el servicio sanitario inmediatamente pegado al salón. Entonces, eso creo que es impagable. Recién vos decías, yo me acuerdo siempre Tiro Evento, bueno, tenía a lo mejor ese problema, que no era tan problema porque tampoco tenés 50 metros, tenés los baños del otro salón. Y ahora con las noches de calor, como tocó el sábado, que fue terrible, te dicen, faltaría un aire, pero hay que refrigerar todo eso. Sí, lógicamente. Y serán los pasos que vendrán en el día de mañana. Esto no se termina nunca. Por suerte son pequeños monstruos, pero muy vivientes, donde hay que estar atendiéndolos permanentemente. Y que, bueno, las administraciones que vienen siempre tendrán que hacer algo y una de las problemáticas será el tema del aire acondicionado. O sea, si no toco una noche como la del sábado, que fue la presión bajísima, dentro de todo tiene muchísima ventilación, no está rodeado. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, como todos los pasitos que se van dando, los primeros egresos que se dieron ahí fueron sin ningún ventilador. O sea, ni siquiera ventilador. El año pasado teníamos cuatro ventiladores, de los cuales dos estaban en el sector donde estaba la gente comiendo y dos estaban en el sector, quedaban porque estaban enfocados a la cancha, quedaban en el sector de cocina. Bueno, llegamos a poner ocho ventiladores del lado donde está el público, donde está la gente comiendo. Entonces, bueno, son pasitos que se fueron dando y por más que hacía mucho calor, no era que no se podía estar. O sea, eso por lo menos generaba un movimiento de aire y se estaba. Se estaba tranquilo. Tuvo mucha repercusión el tema de la inauguración. Coincide casi con el inicio del torneo de la Liga Argentina. Y es más, me ha tocado hablar con un montón de colegas de diferentes partes del país, gente de Río Cuarto, de San Luis, de un montón de lados, que me decían, es increíble, la obra es única en el país. O sea, ¿toma magnitud, Tati, de que lo que han hecho es verdaderamente algo de primerísimo nivel? Se toma esa magnitud cuando justamente recibí ese tipo de comentarios. y por ejemplo, te lo dice gente como el Gringo Pelusi, que anduvo. Claro. Anduvo a nivel nacional, anduvo a nivel internacional y te dice, esto está para el primer nivel, esto no hay en muchos lados, en la Argentina habrá tres o cuatro lugares así. O sea, entonces eso te da un poquito de, bueno, te des una caricia tremenda. En el pecho. Sí, sí, es una caricia tremenda. Insisto, después de todo el esfuerzo, de todo el trabajo que se hace diariamente, son obras que lógicamente comienzan hoy y yo creo que por 30, 40 años van a seguir sirviendo o van a seguir siendo útiles a la infraestructura del club. Así que son muy necesarias y son gastos que se amortizan rápidamente por el uso. Tati, también en cuanto a obras, por ahí que vos recién decías se hicieron muchas en el club en este año, vamos cerquita, después nos vas llevando por el club. Ahí en el bosque se hicieron nuevos parrilleros, ¿cuánto se sigue a una proyección? ¿Algo más se va a hacer? Sí, sí, justamente, bueno, esa era una idea que yo tenía cuando entramos con esta administración que fue a mediados del 2012 de renovar los parrilleros que estaban ya deteriorados en ese momento, imagínate ahora, los bancos y las mesas. Y bueno, por suerte, los parrilleros viejos se demolieron, se hicieron parrilleros nuevos, se están arreglando las mesas y las sillas, después las vamos a pintar a todas. La idea es llegar para el argentinito que es en el carnaval de febrero con todo este sector renovado. Pero creo que la obra importante del bosque o trascendente fue la de la iluminación, junto con el ingreso al club desde la calle... ¿Alberto? No, no, desde la calle Soldano. O sea, desde Soldano hasta la Rotonda y todo la vuelta generando un lugar que se lo utiliza para caminata, pero mucho más seguro, es otra historia, pasar por la alberta y pasar por la gallo y ver al club iluminado por todos lados. Yo creo que fue una obra muy importante, también, lógicamente, que realizada o llevada a cabo en la parte económica por nuestra mutual y que le dio la posibilidad a la gente de Mountain Bike de realizar una competencia nocturna, un hecho inédito, en la zona, en la zona, en la agrupación, las dos provincias en la cual pertenecen. Entonces, yo creo que, bueno, que son acontecimientos que quedan en la historia porque fue la primera vez que se hizo, entonces, tiene eso de relevante. también como obras muy importante, insisto, por el servicio que brindan, fue la que se realizó en el Centro de Entrenamiento Deportivo y la Sala de Musculación, que eso fue renovar o poner en funciones un sector, creo que el único sector que quedaba del club en el cual no se tenía vida, no se tenía actividad, que era el polígono, en el cual no se desarrolla más ningún tipo de actividad de tiro hace más de una década y entonces se puso en marcha el Centro de Entrenamiento Deportivo gracias a la iniciativa de la Subcomisión de Natación que buscaba un lugar para darle entrenamiento a los chicos, a los nadadores, fuera del agua. como todo, se va perfeccionando y el tema pasaba de que no solamente los chicos se tienen que tirar al agua para nadar más rápido o mejor. Entonces se empezó a buscar un espacio, se empezó pensando en limpiar un espacio y cambiarle un par de chapas rotas y se terminó haciendo un espacio de 11 metros 50 por 16 con toda una estructura nueva, con techos nuevos, sí rescatamos las paredes del polígono y al lado lo que teníamos como lugar de tiro de aire comprimido lo transformamos en la sala de musculación. Se adquirieron más máquinas de las que teníamos, las que teníamos las pusimos en valor, las pintamos, las renovamos y bueno, se armaron dos lugares ahí que tienen alrededor de 400 metros cuadrados faltando todavía de terminar la esquina donde ahí van a ir dos sanitarios, solamente sanitarios, no vestuarios porque ya que aquel que quiere tener vestuarios va a ir al de la pileta o sea que con tres sanitarios lo resolvemos, uno para discapacitado y un masculino y femenino y un sector de consultorios porque la propuesta es el día de mañana tener una actividad permanente de kinesiólogos dentro del club y si es posible medio día de un profesional de un médico ya que en el caso de Diego Fenoglio está con mucha actividad dentro del club no sé si nos vamos a terminar el día de mañana teniendo un staff del sector de salud dentro y va a ser ahí en ese espacio también el que falta concretar esto le dio respuesta a la parte societaria de la cual no teníamos muchas actividades dentro del club o íbamos a caminar o íbamos a ver actividades deportivas que realizaban otras personas porque digamos que para el adulto teníamos el tenis las bochas los que practican y algunos que practican el tema de las actividades que se dan en la pileta cubierta esto fue un complemento y fue realmente un éxito porque tenemos más de 300 personas que van hacen un aporte extra tenés que ser socio hacen un aporte extra para estar en el set ya sea si querés ir dos días tres días o pase libre pero eso nos da la posibilidad de que todos los planteles vayan y desarrollen los horarios que no va la gente su actividad física dentro del espacio y nosotros mantenemos todo ese movimiento con la cuota esa que le cobramos extra o sea que se van generando actividades también buscándole la vuelta que es algo que es un tema que por ahí no se le termina de encontrar a ver propuestas como este tipo de clubes en una ciudad para una familia tenés que hablar de dos mil pesos para arriba como mínimo para entrar para ser socio y después por actividad que quieras realizar tenés una cuota extra acá estamos creo que en 600 bien no sé pero alrededor de 600 pesos las cuatro personas 500 80 considerando la actividad también el grupo familiar más la actividad que desarrollan los chicos o sea que bueno por eso le vamos buscando la vuelta y en el tema de pileta cubierta y en el tema del sed y sala de musculación se está brindando este tipo de servicios pagando una cuota extra y la gente realmente lo valora y lo ve por eso hay tanta cantidad de gente que va a estos lugares como la cuabay como todo lo que lo que se desarrolla en la pileta cubierta y todo lo que se desarrolla en el sed y sala de musculación Tati ya cerrando lo que es obras para ya después meternos en la parte deportiva tiene que ver me imagino con un año que se apostó mucho porque lo acabas de nombrar en todo lo que lo que dijimos el 2018 va a ser un poco más tranquilo ahora yo creo que sí también por una cuestión de que por charlas que tuvimos con la gente de la Mutual en la cual ellos indispensablemente tienen que hacer una modificación en su estructura en su infraestructura para la atención a la gente quedó chica la Mutual como está quedó como incómoda no presta un buen servicio en el sentido de la comodidad para el que va a hacer uso de la Mutual así que sí lógicamente el 2018 va a ser más tranquilo pero lógicamente vamos a seguir con las reparaciones o lo que sea mínimo que hay que hacer como lo estamos haciendo déjame que termine con el tema de lo que se hizo fue todo el Daniel Turelli se lo pintó se trató la fachada sur se lo reacondicionó todo el exterior de Daniel Turelli todo el sector de veredas con ladrillos visto se arreglaron todas las que estaban existentes y se ampliaron y también una obra que es muy importante que se dio en la granja que fue anexar un espacio más donde hay parrilleros un espacio cubierto donde hay parrilleros y donde se realiza el buffet de la gente de fútbol de inferiores también es para destacar esta labor porque fue encarada por los propios miembros de la subcomisión con gente albañiles que pertenecen a la subcomisión y los fondos fueron puestos por la subcomisión y un aporte de la mutual o sea que es muy importante es muy valorable también lo que se hizo ahí Sati había una casa en la granja sí dos dos se tumbó para que hay un proyecto para hacer algo distinto hacer algo más no hoy por hoy sí o sea hay la casa estaba claro el tema era la casa donde vivía el chino y María la otra estaba sin techo ya la que fue la primera guardería atrás en el medio de la granja eran paredes solamente se demolió y se limpió y se limpió y se sacó muchas cosas en desuso que por ahí se guardan sin sentido por eso hoy creo que está prácticamente todo el verde de la granja y hemos plantado muchas plantas para hacer un sector de bosque detrás de esta casita que decíamos donde fue la guardería hay un sector que hemos puesto como 40 plantas para hacer un pequeño bosque ahí dentro de la granja y esta casa acá cuando el chino y María se fueron porque ya estaba inhabitable era peligroso la demolimos y dejamos solamente una pieza que todavía tenemos que seguir trabajando en ella como que quede como un depósito como una utilería como algún elemento porque las condiciones edilicias lo daban para eso pero sí el proyecto por ahí que está en mente es el día de mañana insisto no sé cuándo y serán los próximos dirigentes que apuntarán a eso o no o a la necesidad que sea en ese momento era de hacer un sector de vestuarios y sanitarios entre la cancha 3 y la cancha 4 entre la cancha entejidada y la cancha que no está entejidada pero bueno por eso hoy por hoy se necesitaba ese espacio la gente de la subcomisión lo necesitaba y insisto es muy valorable lo que hicieron porque fueron recursos propios más un aporte de la mutual aparte que el plazo de pregio que tiene tiro ahí impresionante está destinado y que se le va haciendo todos los días algo no aceleradamente porque todo lo que decíamos que en las otras tres hectáreas del club nos lleva mucho la mantención de los edificios existentes pero se va haciendo se va haciendo se va limpiando se va ordenando pronto se va a marcar una cancha más en el sector noreste que está por ahí no en las condiciones que se requiere porque tendría que ser de norte a sur se va a hacer de este a oeste pero va a servir para los entrenamientos diarios ¿y la vieja cancha básquet algún proyecto? eso siempre fue como 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 estaba el comedor bar y comedor la sede social la administración del club los sanitarios ahí se decía que ese era el próximo paso iba a ser el salón social y después por ahí el presidente de la mutual tiró que por ahí se podía llegar a plantear algo nuevo desde cero en el sector del playón así que bueno veremos si algún día o se reforma este que no va a ser mucho tiempo o sea yo creo que a lo mejor el 18 es para proyectar y a partir del 19 es para empezar a ejecutar pero si no es ahí el salón social en lo que es la cancha vieja de básquet puede ser atrás el salón social donde hoy está el playón son cuestiones todavía de resolver bien bueno nos vamos a ir a una pausa la primera y después seguimos charlando con José Tati Poletti presidente de tiro federal y deportivo mortero recién repasamos todo lo que tiene que ver con obras y ya vamos a hablar un poco de la paz deportiva pausa y venimos guasolo hermanos amoblamientos muebles de cocina vestidores placares y amoblamientos a medida venta y colocación de pisos flotantes alemanes y la innovación del mercado pegadora de cantos de plástico te mostramos tu diseño en 3D cuasolo hermanos amoblamientos la calidad nos distingue bulevar belgrano esquina beiro teléfono 1554 3549 o 1551 3093 morteros de la cama si disfrutaste de imaginarlo ¿por qué no experimentas vivirlo? Lorena Martín viajes y turismo el mejor lugar para tus vacaciones Olmos 256 morteros teléfono 4045 47 celular y whatsapp 351 70 23 878 llega el final de sueños celeste 2017 sábado 13 de enero espectacular 13 millones 500 mil pesos en premios 121 obsequios premio mayor 3 millones de pisos actuación de estaba un negro el otro día vendiendo patelito y le dice un turito pibe pastelito 3 de la mañana pero hay derecho que el chico esté trabajando ¿cuánto te queda? ¿cuánto te queda? dice dame te lo compro todo no ¿y qué vendo después? cacho cacho buena aventura show de fuegos artificiales promoción sueño celeste de mutual 9 de julio de morteros asociese ya consulte a promotores o al teléfono 0356 4240 4455 sueño celeste es más le da más siempre más sabemos lo importante que es para vos tener tu casa por eso desde el gobierno de la ciudad seguimos trabajando para darte una posibilidad habitar sistema municipal de viviendas por ahorro previo viviendas de uno y dos dormitorios sin requisitos especiales sin necesidad de contar con el lote propio habitar sistema municipal de viviendas por ahorro previo informes e inscripciones en el edificio municipal de 9 a 13 horas habitar 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 la mejor manera de llegar a tu casa propia gobierno de la ciudad de Brickman supermercados 555 los invita a visitar y que usted mismo compruebe nuestra atención surtido limpieza y precios no se deje tentar por un precio aislado de una oferta visítenos y comprobará la diferencia de ser cliente de supermercados 555 los esperamos en sorpresas tenemos todo lo que buscas marroquinería perfumes nacionales e importados artículos para el hogar regalería relojería y mucho más visitanos en Boulevard 25 de Mayo 116 o llamanos al 403681 para hacer tu pedido sorpresas todo lo que buscas ganas todo lo que buscas segundos seguimos compartiendo esta entrevista con José Poletti presidente de Tilo Federal Tati recién hablamos mucho de obras y hay muchas porque el club es grande y repasamos estábamos dando vueltas nos fuimos a la granja volvemos para la cancha de la vieja cancha baje y también estuvieron trabajando en el salón de bochas. Sí, esto también fue una labor, un aporte hecho por la subcomisión de bochas que siempre están expectantes de cómo mejorar el estadio y apuntaron al cielo raso y lo concretaron dándole una determinación a ese estadio impecable porque las canchas sintéticas, todo el lateral trabajado de tal forma que las barandas evitan que el bochino, la bocha salte, la tribuna y faltaba nada más que el cielo raso y lo hicieron este año y quedó impecable. También Eduardo Truco que es una persona, presidente de la Federación Cordobesa y que anda por todos lados, quedó maravillado del estadio que tenemos y bueno, volvemos a lo de antes, una caricia a la labor. ¿Y llega la tradicional carneada a la gente de la subcomisión? ¿La sigue haciendo? Sí, sí, sí. Se hacen mínimo cuatro por año, mínimo cuatro por año, que es un aporte que unos recursos que son para los viajes de todos los domingos, el hecho de cuando uno hace el torneo que es el tradicional torneo de tiro de tríos en septiembre, tenés que ir a otros lados para que después te devuelvan la visita. Entonces, bueno, todo eso demanda bastante dinero, de los cuales con algunos aportes del club, con los aportes de las carneadas, con los aportes de otros trabajitos que hace la gente de la subcomisión, van juntando el dinero para este tipo de eventos, para las participaciones en los torneos. Bien, este año en lo deportivo, ¿cómo lo estás viviendo? Porque todavía no se cerró, de hecho, esta noche estás jugando tiros. Ya estás jugando, en Amstrom. ¿Cómo lo estás viviendo en cuanto a lo deportivo? ¿Es un año bueno? Yo recuerdo que el año pasado cuando charlábamos, ya fue un año muy bueno por el tema del básquetbol. Te dije casi excelente el año pasado. Acá llegaron los fútbol semifinales. Sí, estuvimos ahí. Bueno, Dante Nicola volvió a repetir lo que es el deportista del año, sigue, o sea, si el año pasado fue excelente, vuelve a repetir este año, o sea que... Sí, no, no, lo deportivo también fue muy bueno en todas las disciplinas, ya sea las que se practican a nivel regional y aquellas que se practican a nivel provincial y nacional. Fue muy bueno en gimnasia, donde hubo seis nenas que fueron a Bahía Blanca a representarnos, en un nacional, fue muy bueno en natación, por Duto, por Dante Nicola y por todos los chicos que vienen atrás, donde desde que se creó la liga regional de natación, Tiro ganó el primer año y hoy sigue ganando, creo que son 16 años o más. Y bueno, y lo que es el torneo regional también, más de 20 años en forma consecutiva. Sí, bueno, por eso. Entonces sigue siendo excelente en ese aspecto y... Yo mando a esto a los chicos que representan a Tiro en el Aguas Abiertas. Exactamente, que tienen un entrenamiento dado por los mismos profesores, Tati y Pablo, y en el mismo espacio, en la pileta cubierta. En tenis se incorporó un profesor nuevo, que es Argentino Ríos, y que junto a Marina hicieron un equipo de trabajo muy bueno, ya que hoy tenemos más de 210 adultos y niños que practican la actividad. Es impresionante, sobre todo en épocas que el tiempo lo permite como ahora, es entrar y tener las cinco canchas que están iluminadas, prendidas, las luces y con gente realizando la actividad. También fue muy bueno, se siguió con las competencias nacionales, la Pieri fue a un par de competencias nacionales, y se siguió con la Litzo. Con torneo profesional que se hizo también este año. Se hizo el torneo de mayores, masculino mayores, donde participó Leo Turco, y donde, bueno, también fue muy importante por la trascendencia que tiene, ¿no? Para nosotros fue algo destacado. Se volvió a hacer el torneo de mujeres, el doble de damas. También, bueno, a Bocha ya dijimos que participó. En volei se siguió con la actividad a nivel regional y bien, ganando y perdiendo, sacando algunos puestos. Tuvimos la suerte de ganar en básquet mayores, que también era una actividad que venía bastante relegada, por la cuestión de que primero el provincial, después se jugó el federal, después se arrancó con el TNA, y hoy que es Liga Argentina. Y lógicamente que los recursos mayoritarios van todos para ese fin o ese equipo. Y entonces estaba bastante relegado la local. Y bueno, hubo un par de dirigentes que dijeron, no, tenemos que hacer algo para mover el tema del equipo local. Y se juntaron un par de fondos, se trajeron un par de jugadores importantes, más algunos que bajaron del TNA. Y se logró, hacía 10 años que no ganamos, y ganamos en Freire el torneo Apertura del Asociativo. Así que fue importante. En fútbol no fue tan bueno como el año pasado. El equipo fue mucho menos en cuanto a calidad de jugadores y cantidad. Pero bueno, participamos en el torneo Federal B, con una actuación muy buena por el plantel que teníamos en cuanto a cantidad de gente. Para participar de los dos torneos. Para participar de los dos torneos, terminamos tercero en una de las zonas más competitivas que tiene el torneo. Muchos chicos. Donde se debutaron muchos chicos, donde siguen realizando la labor que vienen haciendo desde el día que lo contratamos a Cuña y su gente. Muy buena. En el regional, yo sigo insistiendo que fue producto de que nos equivocamos en las personas que trajimos en los primeros meses. Hubo cinco jugadores que le dimon pase en marzo, porque veíamos que no andaba la situación. En abril, perdón. Pero ya habíamos jugado un par de fechas que para nosotros son fundamentales. Porque después cuando empiezan las dos competencias, ahí se nos disminuye el equipo porque tenemos que poner a los chicos más chicos. Entonces tenemos que ganar esa fecha nosotros. Y bueno, habíamos perdido muchos partidos y se vio reflejado que tuvimos que jugar la promoción con porteña. Pero bueno, mantuvimos la categoría. Así que bien, bien. En patín se siguió con las mismas presentaciones que todos los años, yendo a distintos lugares y realizando el torneo, que en este caso se realizó en julio, creo, el mes. Había más de 600, 700 personas dentro de Luis de Tealdi. Así que muy positivo todo lo deportivo. Por ahí, a lo mejor, en lo que es resultados deportivos, a lo mejor podríamos haber estado más arriba. Pero bueno, se participó, se participó muy bien. Y en algunos logros tuvimos, como el básquet a nivel asociativo. Ayer hablábamos con Juan Pacasar y él nos decía, el club tiene 16 actividades. Si bien son clubes parecidos, pero no tienen algunas de las mismas actividades. Gimnasia Artística está en tiro, se me viene el Karate en 9. ¿Cuántas actividades tiene hoy el club? 13 creo que tenemos. Bueno, también después está que hay actividades donde tenés las inferiores, tenés la local, tenés la participación nacional. Y casi que te diría que son como actividades diferentes dentro de una misma actividad. Porque tenés planteles de técnicos diferentes, porque tenés preparadores físicos diferentes, porque tenés jugadores diferentes. Entonces, se diversifica bastante el tema de una actividad. Ocurre, por supuesto, en fútbol y ocurre en básquet. La idea, Tati, bueno, está marcado que todavía se está jugando la Liga Argentina. Imagina, los cañones están apuntados a armar un buen plantel este año. Digo, la expectativa es importante. Por lo menos se ve eso desde afuera. No, no, se armó un buen grupo de gente primero y de jugadores también. Eso lo recalcó en la última charla que tuvimos con Lucato. Son los pasos que se fueron dando. Estuvimos desde que esta es la cuarta temporada en lo que antes era el TNA y ahora se llama Liga Argentina. Y bueno, la primera participación la hicimos con un equipo del Federal. Porque habíamos preparado el equipo para el Federal, nos invitaron a participar y decidimos jugar el TNA con el equipo ya formado para el Federal. Después agregamos un par de jugadores, otros y esta vez se pudo dar porque la parte económica lo permitía. De la gente que está en la subcomisión y que busca los fondos, se podía hacer un pasito más. Y se lo dio y se trajo jugadores, es más largo el equipo. Antes se jugaba con cinco jugadores y a veces cuando se lesionaba se jugaban con cuatro mayores, tres mayores. O sea, se notaba mucho la ausencia de un lesionado. Exactamente. Y por ahí tenías dos afuera, como nos tocó que estaba el Bebo Ceruti o Sechi lesionado. Y realmente se jugaba, Correa estaba de 40 minutos a 45 minutos dentro de la cancha. Recién, eso que decías y estuvo bueno por ahí el planteo de la subcomisión o de quien fuera del básquetbol. Porque hay un salto muy grande de las inferiores, la primera local, había un salto muy grande a lo que era el TNA, lo que es la Liga Argentina. Es decir, el pibe que estaba en las juveniles se veía muy lejos de ese salto. Porque da la sensación de que bien somos todos gringos grandotes, no tenemos jugadores altos en nuestra zona o en la ciudad de Morteros. Bueno, tu hijo le pasó, estuvo allí un poco en primera y como que te dan pocos minutos porque es mucho el cambio de ritmo, de físico. Y apostar un poco a la primera local es un poco también incertivar a las inferiores. Sí, exactamente, totalmente. El cambio es diferente. Estamos hablando de una categoría que es la segunda a nivel nacional. Y eso se ve, eso se demuestra en todos los aspectos. Y en el juego, el juego, ni hablar. Formar jugadores para que lleguen a ese nivel es el objetivo. Es el objetivo. Es la apuesta, la mira. De ahí a que logres... 25 años creo que hizo Liga Nacional Libertades Sunchales. Dos jugadores sacó para la Liga. Y tiene, en las inferiores tiene dos equipos por categoría. U15 tiene dos, U13 tiene dos equipos. Dos equipos. Tiene, o sea, 26, 30 chicos por equipo. Y sacaron dos jugadores. El Bebo Ceruti. Sí, es uno. Y otro que se me escapó el nombre. ¿Chucá? ¿Eh? Sacrieti. Ese. En 25 años de Liga Nacional. Claro. O sea, el objetivo es ese. Pero la diferencia es tremenda. Pero bueno, en base a eso, en este año se hizo una muy buena incorporación, que fue Jorge Pautazo, que es un formador de jugadores. Es una persona que a lo mejor algún día puede llegar a estar en Liga Nacional, en Liga Argentina, dirigiendo. Pero creo que su máxima virtud es ser formador de jugadores. Por eso es técnico de la sub-15 a nivel nacional. Bueno, él quería un cambio de aire. Nosotros le hicimos una propuesta, aceptó la propuesta. Y está dentro del staff de profesores de basque, que está conformado por Bolli, por Audacio, por Pautazo, por Tevez como preparador físico. Y el área ya de Liga Argentina con Boccolini y con Lucato. Si hay algo que el otro día lo estábamos charlando, que también sentimos un poquito de orgullo, es que pudimos conformar gente de trabajo muy buena en muchas disciplinas. Te diría que en todas las disciplinas. Lo que te nombré en básquet. Acuña, para qué decirte, está en el club desde diciembre del 2012. Yo entré como presidente en junio del 2012. Él lo contratamos como ayudante de campo, de Barraza, y a los seis meses ya estaba como técnico. Y después el proceso lo fue llevando, que hoy es el coordinador del fútbol de tiro federal. Y los resultados también están a la vista. Más allá de que este año por ahí no clasificamos en el Federal B, pero salimos terceros de 10 equipos en una zona súper competitiva. En tenis, este año con Río y con Marina pudimos armar un grupo de trabajo muy bueno. En volei, la Grachi hace ya tenía que tres años fácil y que está trabajando y muy bien. Ni hablar lo que es Tatitorelli en natación. Que le incorporamos a Pablo Mina y fue tremendo, tremendo el aporte de Pablo. Yo estaba convencido que iba a ser así, porque profesionalmente lo conozco muchísimo. Y no defraudó a nadie. En gimnasia, Anabel con Melisa Ferrero, con Nadia Peralta. Hacen un trabajo excelente, porque todos los años se participan en nacionales, en provinciales. Así que, bueno, eso es un orgullo de trabajar con gente buena, que es muy profesional en su forma de hacer la tarea. Y que, bueno, que se ven los resultados en el día a día. Recién hablabas de las subcomisiones. Nombrabas a la de Baje, que tiene un montón de gente, porque veo que se suman. Es más, mucha gente. ¿Crees por ahí que en la de fútbol falta gente? ¿Que hay poca? ¿O que por ahí a lo mejor necesitarían que se sumen? No. Digo, hablando también, Tatit, de lo que es el aporte. Pero eso por ahí... Bueno, en este caso, te digo, no sé si hay tanta gente en la subcomisión de Baje. Hay gente, pero hay gente como en fútbol, o sea... No es fácil. A veces a lo mejor uno ve en los partidos, ve mucha gente, pero después de los que trabajan... Sí, yo te diría que cuando tenemos que empezar a armar los puestos de trabajo, que se necesitan en la mesa de control, que se necesitan en la entrada, que se necesitan en el bufé. Sí, los cubrimos, pero seremos 7, 8, 9 en básquet y en fútbol hay 7, 8, 9. Acá tuvimos la suerte de que hubo un dirigente que, bueno, que tiene muchos contactos en su actividad privada y consiguió mucha entrada y, lógicamente, a él le gusta el básquet, su hijo juega el básquet y, bueno, los fondos van para la actividad del básquet, que en un principio iba nada más que para la actividad del local y después se sumó a la actividad del Liga Argentina con un par de empresas que, bueno, que apoyan directamente... Por ejemplo, BHI. Acá en Mortero apoya al básquet y en Libertad de Sunchales apoya a las inferiores del fútbol. Sí, y en Portiña creo que también está. Sí, con un aporte mínimo. Con un aporte mínimo. ¿Puemos una nueva pausa, Totti? Sí. La última, ya casi estamos con el cierre del programa, así que vamos a la última pausa y ya venimos con José Politi, presidente de Tiro. Que tu temporada de pileta no termine. En Acuática 9, podéis nadar todo el año. El nuevo espacio deportivo del 9 integra gimnasia y natación en pileta climatizada. Clases de natación para niños y adultos. Acuagym, natación libre, equipo de competición y rehabilitación de pileta. Zambulcite aunque haga frío y poné tu cuerpo en movimiento. Porque en Acuática 9 también podés hacer gimnasia aeróbica y entrenamiento funcional. Gimnasia y natación en Acuática 9. Tu lugar de entrenamiento todo el año. Somos la historia viva de tu ciudad. La misma tienda por 100 años, en el mismo lugar y con el mismo nombre. Imaginate Morteros hace 100 años. Ya estábamos aquí. Porque el pasado vale la pena y el futuro nos permite soñar. Somos la confianza. La tienda de morteros. Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando nos necesita. Eso es Centro Asistencial. Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes, farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero. Eso es Centro Asistencial. Centro Asistencial de Vicina Privada. Con el respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance. En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 o en nuestra web centroasistencial.com.ar Hoy es el punto de partida hacia un nuevo horizonte. Vamos a construir un nuevo camino para convertirnos en una nueva red. Una red internacional. Hoy nos convertimos en mucho más que un corralón. TICENSA, tu red de construcción. Arrancamos el tercer y último bloque donde seguimos charlando con el presidente de Tiro Federal. Bueno, estábamos hablando de las disciplinas deportivas. Está en la actividad del basque. Después, Cotto, fíjate cómo está. Si le hicimos el dato. ¿Quién es el, Cotto? ¿Para qué tengas? Ponen en el fondo, ¿cómo están? ¿En el 635? ¿Para qué tengan el 635? 635 de Cooperativa de Servicios Públicos. Se está viendo el partido. Con decisión, con actitud, fue a buscar el rebote. No, a cancha difícil. Ganó esa pelota. Tiene razón, pero está ahí el giro. 44-38. ¿Qué fue este, no? ¿Seguro? Realmente hay como cuatro. Bueno, este, lo que decíamos antes del objetivo. Acá hay como cuatro o cinco jugadores que vienen del provincial de Santa Fe. Sí, es verdad. Ganaron el Federal y ahora están jugando en la Liga Argentina. Increíble. Bien, bueno. Tati, hablando un poquito de lo que se viene. En fútbol, el otro día ya hablábamos con Gerardo por la semana pasada. Sí, sí, lunes pasado. O sea, si bien hay un arreglo, creo que hay una continuidad de palabras. Ahora, él decía, hay que cambiar algunas cosas. Ustedes también entienden que hay que cambiar algunas cosas. No sé si serán charlas puertas adentro, ya se hicieron. No, justamente con el Toro, hoy coordinamos una reunión para el sábado a las 18 horas. Sí estuve hablando ayer a la tardecita, nochecita, antes de la reunión con Luis, con Luis Meyer, que dijo que iba a dejar. Que, bueno, yo le aconsejé que vaya a su casa, que descanse. Fue un año largo. Empezó el año los primeros días de enero. O sea, es para todos. Pero en lo deportivo para él también, porque al 7 de enero teníamos que jugar contra Río Cuarto. Copa Argentina. Copa Argentina. Y terminó el 10 de diciembre. O sea, que fue un año muy largo. Lógicamente, agotador. Le dije que vaya, que descanse, que clarifique sus ideas y que hablábamos después del 20 de enero con Luis de nuevo. Le expresé a Luis que para mejorar hay permanentemente, siempre, siempre hay para mejorar muchas cosas. Lo que pasa es que me parece a mí, en el 2016 dejaron la vara muy alta. Claro. Cuando pasa eso, por ahí... Fue un gran torneo. Fue un gran torneo. Fue un gran torneo donde se jugó muy lindo el fútbol. Y es muy difícil. O sea, no se ganaba porque pateabas dos veces como nos ganó Leones acá a nosotros, que llegó dos veces e hizo un gol. Jugábamos bien el fútbol, se llegaba tocando, se hacía goles. Y es difícil cuando un plantel funciona bien, tratar de retenerlo. Porque todo el mundo te quiere sacar los mejores jugadores, te lo sacan. Y sí. O sea, fueron ocho jugadores de ese plantel. O sea, a ver, se tiene que hacer un esfuerzo muy fuerte en lo económico para tratar de mantener la base, porque se cotizan mucho más. Para ese tipo de... Dos jugadores al torneo federal A, creo cuarto. Un jugador que no le fue bien, pero que se fue al Nacional B, Ceresole. Después los otros chicos jugaron el torneo federal B, pero en otros equipos. Lógicamente que habrán cobrado más, que habrán tenido el cachet más alto. Matías Morales está jugando al final mañana. Bueno, en San Jorge. En San Jorge. Por eso. Yo creo que para mejorar siempre hay. Por más que andes muy bien, siempre hay para mejorar. También, lo que le dije a Luis, es que hay que analizar también donde uno está. O sea, específicamente en el caso de él, tiene 30 años. Sé que deportivamente está impecable. Sé que deportivamente está impecable. Él deportivamente puede seguir. Y como infraestructura del club, yo creo que le presenta muchas cuestiones que son para valorar. O sea, canchas para entrenar, lugares para cambiarse y descambiarse, ropa. Ahora, teníamos un déficit que renegamos bastante con el tema de los calefones, de los vestuarios del Bautista Monetti. Ahora se va a hacer una obra que se van a colocar termotanques solares, igual que los que se colocaron en los vestuarios del Bidete Aldi. O sea, siempre hay para mejorar. Pero creo que también hay para decir, bueno, yo estoy ubicado acá, creo que por ahí sí, se cansa, se cansa. Él hace cuánto, 8 años, 9 años que está ininterrumpidamente jugando acá, por ahí la rutina. Pero vamos a tratar de, en el caso de Luis, de que siga. Y en el caso de Acuña, le vamos a hablar el domingo, él sigue con contrato. ¿Él tiene un contrato? O sea, como se saca de palabras. Yo te digo que... Un acuerdo de palabras, sí. En casi 6 años que llevo, firmé los contratos de los jugadores básquetes, que son los que te mandan los representantes. En el resto no firmé contratos de nadie. Claro. Y nadie se fue sin cobrar su dinero y nadie se fue enojado ni nada por el estilo. Acá lo que se dice se cumple. ¿Intentarán apostar un poco más, Tati, en el 2018 de lo que fue este 2017? Estamos en un periodo, como también explicaba ayer, en un periodo de incertidumbre. El tema viene por la cuestión esta, que es si las mutuales empiezan a ser tratadas como entidades bancarias o no. Se lo resuelve ahora. Se lo están tratando ahora. Se lo están tratando ahora. Que dicen que sí o sí va a salir eso. Si sale eso, habrá recursos de amparo, habrá, no sé, todo lo que el mutualismo tendrá, las herramientas que tendrán para defenderse. Pero que va a llevar reuniones entre las dos comisiones, inevitablemente, para ver dónde estamos parados. 62 empleados tiene el club, más los planteles. Para abrir la puerta del club mensualmente se necesitan más de 1.200.000 pesos mensuales, más las campañas. Entonces, no son números como, lógicamente, que nosotros el año pasado hicimos lo que hicimos porque se pudo hacer de esa forma. Y este año no es que lo hicimos y teníamos más recursos y no los utilizamos. No. O sea, todos los recursos que tuvimos o que se pudieron generar para la actividad, se pusieron a disposición de la actividad. Creo que también tiene algo que ver con lo que decías en el anterior blog, que un poco es no poder mantener la base y cómo se arranca. O sea, a lo mejor si pegás en esos cinco refuerzos y después se mantiene esa base para lo que es todo el año. Pero era armar un equipo que se había desarmado en diciembre y volver a armar otro porque se había desarmado en marzo. Es que, bueno, será para analizar... Supuestamente eran cinco. Muy involucrada en el tema. Si hay proyectos deportivos para la actividad de basque, si hay proyectos deportivos para la actividad de fútbol. Hoy por hoy es lo que nosotros podemos hacer. Hoy por hoy es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros estamos al máximo de nuestras posibilidades para hacer lo que hacemos. Pero recontra al máximo. Pasados del máximo. A lo mejor la fórmula está en otra cuestión. Es importante que este tipo de actividades o de instituciones se renueven. Yo a mediados del año que viene, como máximo, si es posible antes, se va a hacer la asamblea y dejo la presidencia. Y es necesario que venga gente con nuevas iniciativas, con nuevas energías y a lo mejor con nuevas ideas. Yo estoy seguro, no estoy seguro, convencido lo digo, que todo lo que dimos en esta gestión lo hicimos al 100% o más. Nunca nos quedamos con la posibilidad de decir, bueno, podríamos haber hecho un esfuerzo más en esto o en aquello para que nos vaya mejor. Se dio siempre al máximo. Y yo creo que mantener la categoría en el caso nuestro es todo un desafío. Ayer hablábamos con Juanpa, que decía que Mutual da lo mínimo para el fútbol, que lo que entra es todo externo. O sea, que la campaña se maneja con toda una parte externa. Bueno, han incorporado ahora a una persona en marketing y en ingresos y demás. ¿Tienen proyecciones también en ese caso ustedes, Tati? Sí, lo tiene a Damián Borbón. ¿Proyectan en eso? Claro. Damián, por ejemplo, arrancó como técnico de la U13 y hoy es manager del básquet. Un tipo que está en toda la... y va a las reuniones conmigo o va solo a las reuniones del ADC. Y es donde se busca información, donde tiene contactos con la gente de marketing del ADC, donde le muestran... Bueno, por ejemplo, ¿no? Y esto yo lo tomo como un elemento que lo que hicimos fue lo que más pudimos. Fuimos a la última reunión del ADC y fuimos nombrados dos veces en la parte de infraestructura por el arquitecto del ADC. Dice, el ejemplo a seguir es Tiro Federal, con los vestuarios que hizo, con las plateas que compró y puso para modernizar el estadio. Pero, en el área de marketing, dice, el ejemplo a seguir es Tiro Federal por el tipo de programa que hace, que es el Tiro TV, donde informa a los socios semanalmente cuáles son las actividades deportivas y sociales que se practican. O sea, si gente de Buenos Aires, de Buenos Aires, que están en lo más alto, te dice que, o le dice a los otros clubes, el ejemplo a seguir es Tiro Federal, creo que estamos en la buena senda. Que nos interesaría armar buenos planteles, como el del 2016, poder hacer eso para jugar como se jugaba y lograr éxitos deportivos, eso... No te lo aseguro nada. Y no está en discusión, tampoco. Eso es el objetivo nuestro. Bueno, pero también yo les digo que, por eso estaría bueno que muchas veces se vayan y se conformen, esto que decíamos en las subcomisiones, que se formen parte, abrir una cancha de básquet de Liga Argentina o de fútbol de Federal B está rondando los 20 mil pesos para pagar árbitro, para pagar policías. ¿Más? Sí, eso es lo que pagamos este año, en las dos disciplinas, en el 2017. Pagábamos 15, 16 mil pesos de árbitro más o menos en fútbol, más 4, 5, bueno, si venía Racing o algo que te mandan como 20 policías, ahí ya se te va el número más arriba. Pero para abrir la cancha y juntás 300 entradas, cuando te va bien... 600, 500 como una locura si viene uno grande. 500, 600 llegamos a juntar en el 2016, en el 2017 no sé si hubo un partido que cortamos en 600 entradas. Sí, no es fácil. Aparte, teniendo en cuenta que son ciudades chicas, o sea, no tenés grandes empresas que apoyen, apoyos gubernamentales como hay en otros lados, Central Norte de Salta, le den un fangote de guita a la AFA y sin embargo es bancados por el gobierno, o sea, son... Porque existe la... Nosotros también tenemos el apoyo oficial de Lotería y de Bancor. Lo tenemos para fútbol y para básquet. Para fútbol era de 300 mil pesos anuales y para básquet de 150 mil pesos anuales. Pero estamos hablando de campañas. Sí, pero esos aportes por ahí son ficticios. A mí esos aportes cuando vienen de afuera, está bueno, dan oxígeno, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Hoy vos tenés una base, un cimiento, sabés dónde estás parado. Y sí, la gente como vos también, en tu profesión, en la vida, siempre queremos progresar, siempre queremos mejorar. A veces se puede y a veces no. Y hay años buenos y hay años que no son tan buenos. Y hay años que cometen errores porque el que se equivoca es el que hace algo. Y sí, sí, ni hablar. Es muy simple porque a veces yo, más de una vez, nosotros por nuestro trabajo somos críticos, los criticamos a ustedes, a los dirigentes, pero también entendemos muchas veces cuando charlamos con ustedes las cosas que hacen o dejan, ya sea familia, laburo, horas, etc. Y entendemos muchas veces que a veces no es que no se quiere, no se puede. Claro, no se puede. En tu casa vos a lo mejor querés tener un alfa Romeo, pero no lo podés tener. O sea, la economía familiar te da para otra cosa. Y sí. Y en el club es similar a una familia. Es igual. No dijimos nada y si no después viene el tirón de oreja. Pero la guardería, que la verdad el otro día estuve participando de la fiesta. No tengo hijo en la guardería, pero participo en la fiesta por Dani Ferrar y por sus hijas y estuvo muy bueno. Sí, bueno, la guardería, yo te puedo hacer un comentario muy lateralizado. Como yo. Porque la guardería es un anexo o es parte de la mutual. Tiene una relación directa con la mutual. Las chicas que trabajan tienen una relación directa con la mutual. Nosotros, el único contacto que tenemos es de encontrarlos disfrutando de la infraestructura o de la belleza natural que tenemos en el club, por suerte, a los chicos con alguna profesora. O que nos piden el lugar como les brindamos el vídeo de Tealdi para hacer el acto de fin de año. No tenemos más que ese tipo. Pero sé que es una actividad la cual es muy buena. No pueden entrar más chicos. Si quisiéramos que vayan más chicos, hay que hacer otro tipo de infraestructura. Hay que agrandarlo porque ya está al máximo. O sea, quiere decir que el trabajo es muy bueno en el que se realiza. Exactamente. ¿Algún mensaje para el hincha de tiro? ¿Algún agradecimiento? Sí, yo creo que, bueno, en estos momentos estoy yo acá porque estamos finalizando el año y estamos hablando de todo lo que ha sucedido en el año. Por eso creo que son los momentos de hacer un poquito de balance, de análisis. Y a mí no me queda, por ahí estoy haciendo como un análisis más general de toda una gestión. Y no me queda más que palabras de agradecimiento a muchísima gente. Sobre todo a los empleados del club, los administrativos, la gente de campo, el colectivero, toda la gente que realmente dan todo lo que pueden para que el club se muestre como se muestra, estéticamente y acomodado lo mejor posible. A todas las subcomisiones, de las cuales hay muchas, hay gente nueva, formando gente, es parte de las subcomisiones, como la de Mountain Bike, que se renegó un poquito para que se forme, porque no hay forma de que nos den artículos, recibimos la nota ayer, así que, bueno, bienvenida sea. Un meme, lo tengo que ver. No, pero la gente de gimnasia artística, la gente de natación, algunas tienen más gente, otras menos, por ahí volei tiene menos gente, pero hay tres o cuatro madres que apoyan y trabajan para la actividad. Se logró este año también conformar una subcomisión de los chicos que van a practicar tenis, que eso era inviable también, no había forma de que se produzca. Entonces, toda la gente que trabaja en cada una de las subcomisiones, es un agradecimiento total, porque son los verdaderos héroes anónimos que hacen grande a las instituciones, son los que están en el día a día de la actividad, pechando para que ellos vayan adelante. A los pares de comisión directiva, también un agradecimiento por todo lo que se brindan. Esto es, como vos recién lo decías, Manino, es dejar el tiempo de la familia, principalmente, dejar por ahí tiempo de la actividad profesional de cada uno, para brindarlo al club, sin ningún otro motivo que el amor a la camiseta. Así que muchísimas gracias a la participación. Y, bueno, a todo el socio del club y a todo el simpatizante, desearle que tengan un excelente 2018. Gracias. Gracias, Tati. Y felices fiestas para vos también. Bueno, felicidades para los dos y para todo el canal. Gracias, eh. Gracias a Menú, gracias a Marquito, gracias a Bigote, gracias a Cotto, gracias a todos los que están del otro lado también. Nosotros nos despedimos. Gracias a José Poletti. Será hasta la próxima y no sé cuándo. Sí, linda charla, se extendió, muchísimo para hablar. Lo que pasa es que nos entrega un tarde. No, pero mucho para hablar, la verdad que por eso mismo se extiende, así que gracias a ustedes por estar allí, así el otro lado. Vamos a ver cómo termina el partido de tiro. Vamos, será hasta la próxima. Chau. Chau. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.